¿Cuáles son las adicciones de este siglo XXI? ¿Cuáles son las adicciones de este siglo XXI? ¿La ludopatía, por ejemplo, es una adicción? ¿El alcohol es una adicción? ¿El tabaco es una adicción? ¿Cuáles son las más preocupantes que nuestros jóvenes hoy están cursando? Bueno, hemos pedido al director de CC Adicciones, a Fran Prados, un especialista, un terapeuta, que ustedes van a conocer inmediatamente, además, así como a su centro, que nos hable de adicciones y que nos hable, si tenemos que tener preocupación o no, sobre el particular. Fran Prados, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Fran. Gracias. Antes que nada, CC Adicciones, felicidades a ti y a toda la gente que lo trabajáis. Muchísimas gracias. Lo estáis haciendo muy bien y nos ha llegado esa información a este programa de televisión y hemos pensado, Fran tiene que venir aquí y nos tiene que contar cómo lo trabajáis. Encantados de venir. Fran, tú eres terapeuta. Sí. Como todos los especialistas y terapeutas habéis pasado por un momento difícil de adicción en vuestra vida, lo habéis dejado atrás, está superado. Correcto. Pero es una enfermedad crónica, ¿no? ¿Cualquier adicción es una enfermedad crónica? Correcto. Cualquier adicción yo matizaría, es decir, la adicción es una enfermedad crónica, ¿vale? Es una enfermedad, después tiene muchas patitas, por así decirlo, donde se engloban adicciones más concretas como a cualquier tipo de droga o a cualquier conducta comportamental, ¿no? Pero es una enfermedad y evidentemente sí. Es crónica, hace muchísimos años que está catalogada como enfermedad y dentro de la acepción que la OMS da de esta enfermedad, una de las partes es que es crónica, aparte de muy grave, mortal y con tendencia a la recaída. Eso significa entonces, al decir que es crónica, significa que la persona se puede recuperar, pero que siempre la tiene latente ahí, siempre está ahí presente. Correcto. O sea, puede recaer. Sí, no debería de recaer, pero sí, la posibilidad de recaer siempre existe. Hay que cuidarse y hay que tener muy claro durante el resto de tu vida que tienes esta enfermedad que va contigo, que te acompaña a todos los sitios, ¿vale? Y sí, no tiene cura, sí tiene recuperación. Y haciendo una buena recuperación yo te puedo asegurar que no se recae. Sé que en vuestro centro la gente que pasa por vuestras manos no recae. Está todo el mundo muy contento, sí, sí, está todo el mundo muy contento. Y para muestra pues te tenemos aquí para que nos des un poquito esa información de cómo lo hacéis, porque hay una gran diferencia entre vuestro centro y otros centros que hay en España que también conocemos y que también nos llega también información a Tierra de Sueños, ¿no? ¿Qué tipo de terapia lleváis adelante? Porque tenéis una terapia concreta para cada adicción, ¿es la misma para todos pero con diferentes matices? ¿Cómo lo trabajáis eso? Va más por ahí, va más. Es una, más que una terapia, es un tratamiento que engloba muchas actividades dentro de las cuales está la terapia grupal que es la base de tratamiento, ¿no? Claro, ¿qué nos diferencia a nosotros de otros centros, de la mayoría de los centros? Pues, podría decirte las instalaciones, sí, podría decirte la infraestructura, sí, pero sobre todo nos diferencia el equipo, el equipo humano, el equipo multidisciplinar que tenemos, la gran calidad con la que se trabaja y sobre todo que además de la vocación nosotros hacemos mucho hincapié en que no somos un grupo de trabajo, no lo somos, somos un equipo de trabajo, trabajamos por y para el paciente. Con lo cual, te aseguras una probabilidad de éxito bastante mayor. Podríamos añadir también formación y una cantidad de bases. Fran, ¿tocáis todo tipo de adicciones? Sí, tocamos todo tipo de adicciones. Todas las adicciones, el tabaco es una adicción. Sí, pero matizo, tocamos todas aquellas adicciones a sustancias psicoactivas que modifican el comportamiento. El tabaco no entra dentro de esta... ¿El alcohol sí? Sí, el alcohol sí. El alcohol modifica el comportamiento y es una sustancia psicoactiva que además, por orden, posiblemente junto con el THC, cannabis y hachís, pueda ser la más dañina que hay ahora mismo en el mercado. Hablamos de drogas sintéticas, pero hay otras drogas que podemos estar anunciando en televisión, por ejemplo, y la gente joven puede caer y recaer mil veces, ya no solamente a la gente joven, que también, pero cuidado con la gente joven porque lo ven, lo tienen muy a mano. Hablo de las adicciones ludópatas, aquel que se gasta el dinero jugando y comprando cosas por internet. También lo abordáis. ¿Es la adicción del siglo XXI esta? ¿Ha cambiado? Ya no nos vamos a la marihuana, etcétera, sino ya las nuevas tecnologías ofrecen nuevas adicciones. Bueno, han entrado fuerte. Podríamos decir que es la nueva adicción del siglo XXI porque se suma al resto de las adicciones que hay, al resto de adicción a todas las sustancias que hay. Lo que pasa es que esta adicción es mucho más peligrosa, primero porque tiene una accesibilidad increíble, segundo porque el control y la legislación son muy laxos en este sentido, y tercero porque ofrece algo que no ofrece la sustancia, que es una entrada y salida de dinero inmediata. Eso engancha mucho, eso hace que no tenga límites. Te pongo un ejemplo rápido. Cuando consumes cocaína hay un límite, es decir, estás consumiendo cocaína y llega un momento en que no puedes consumir más. Por ejemplo, con el juego eso no existe. Juegas y juegas y juegas y no hay fin. De hecho, la mayoría de las informativas que nos llaman para abordar temas de ludopatía, normalmente llaman totalmente arruinados. Caramba. ¿Totalmente arruinados? Sí, sí, ya se han gastado todo. Pero, claro, estás hablando de gente que ya tiene una edad. No. ¿De gente joven? De gente joven, incluso en algunos ámbitos, como pueden ser las apuestas deportivas, incluso menores de edad. El 20%, uno de cada cinco jóvenes de entre 14 y 18 años, hoy en día se consideran ludopatasial. Fran, ¿por qué una persona se hace adicto y consume una sustancia? En este caso, por ejemplo, hablamos de ludopatías. ¿Por qué una persona busca aquello? Porque cuando hablamos de drogas, en sí, drogas de diseño, se hablaba de que las personas que se drogaban eran personas que estaban o vivían en familias desestructuradas. Bueno, sabemos que eso no es así. Hay gente para todo, ¿no? Pero con el tema de la ludopatía, de las nuevas tecnologías que crean y generan adictos, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué una persona calla ahí? Como todo, esto es como todo tipo de drogas. Mira, el adicto, los adictos nacemos con una predisposición genética a desarrollar esta enfermedad. O sea, el 50% del desarrollo de esta enfermedad ya viene en los genes. El resto, en diferentes proporciones, vamos a poner que es un tema ambiental. Es decir, es el uso, la sociedad y sí que el entorno, el tipo de familia que uno tiene, el tipo de amistades con el que uno se mueve. Pero, si somos prácticos, ¿quién no ha consumido una copa de alcohol en su vida? La diferencia es que el adicto, el que tiene esta predisposición en el momento en que tiene contacto con el consumo, en este caso con el alcohol, ya está iniciando el desarrollo de esta enfermedad que, tarde o temprano, acaba rompiendo su silencio clínico y acaba o bien despuntando con el propio alcohol o bien necesitando incorporar nuevos estímulos, nuevas drogas para mantener esa necesidad de consumir. ¿Cuándo una persona es consciente de que está viviendo una adicción? Porque a veces se la calla tanto, ni tan siquiera los padres lo saben, ni la familia lo sabe, ni lo reconoce él tampoco. Lo vemos en televisión, por ejemplo, pues si bebes no conduzcas, vigila, yo puedo con todo, ¿no? Hay como una impresión mental, psicológica, que nos dice, por mucho que hayas bebido, por mucho que te hayas drogado, puedes con todo. La persona que lo está viviendo eso, ¿cómo es consciente y cuánto se da cuenta de que de verdad tiene una adicción? Si lo oculta de tal manera. Va por fases, es decir, esta es una enfermedad que también mucha gente denomina la enfermedad, muchos profesionales, la enfermedad del autoengaño. Es decir, los adictos, si reconocen en el momento que lo detectan que tienen un problema, están obligados moralmente a ponerle remedio, con lo cual están obligados a dejar aquello que es lo que más quieren en su vida, que es consumirlo. Con lo cual, el primero que se da cuenta es el propio adicto. Con el tiempo lo intenta ocultar, miente, engaña, manipula, amenaza, chantajea. O sea, hace una coraza en su vida que evita que, o intenta evitar que los demás entren ahí. Tiene como una doble personalidad, te ofrece una segunda cara. Como una doble vida. Como una doble vida. La gran mayoría, la de consumo y la de no consumo. Puede ser familiar, puede ser su vida sentimental o sencillamente para mantener en orden la vida laboral. Pero hay un momento en que esto no se sostiene. Ahí es cuando se rompe ese silencio clínico del que hablábamos. Y ya no es el adicto solamente el que sabe que tiene un problema, sino que el entorno se da cuenta. Y es cuando empieza a actuar. Lo normal, lo lógico, es que cuando se pide ayuda a un centro como CC Adicciones, ya no sea ni siquiera el propio enfermo, sino que es el entorno el que acude a pedir ayuda y se intenta transmitirle al enfermo que tiene una necesidad de hacer tratamiento. Qué lastima, no, Fran, una persona que puede perder la vida, porque se pierde la vida. O sea, al menos el tiempo hasta la recuperación ha perdido tiempo, meses, años, ¿no? Y al final, pues acaba manteniendo una enfermedad crónica para toda su vida. O sea, aquella persona va a tener que tener mucho cuidado según dónde vaya, con quién vaya, qué es lo que vaya a ver en televisión, porque va a estar siempre dispuesto a volver a recaer, ¿no? No obstante, tenéis vosotros una tasa de recuperaciones tremenda, ¿no? Pues el 86%, 87% leía de recuperaciones. Pero esto es una... La última, sí, a un corte de dos años, nosotros hacemos las tasas a cortes de dos años. Muy bien. Y hablamos de pacientes que siguen en tratamiento y que no han recaído, ¿no? Sí, es una tasa alta por lo que decíamos al principio. La ratio de profesional pacientes muy alta, el tipo de tratamiento que hacemos es muy adecuado, estamos constantemente innovando, constantemente formándonos, pero no dejamos de pensar y de actuar sobre lo que de verdad es importante en esta recuperación, que es lo que viene después de hacer un ingreso. El resto de la vida del paciente, cese de adicciones, estará durante el tiempo que sea necesario hasta que el paciente pueda ir solito, hasta que no tenga riesgo de recaer. Vosotros estáis en Tarragona, en Roda de Abará, pero que sepan ustedes, los amigos que nos ven en el resto de España, incluso fuera de España, que tienen diferentes centros distribuidos por toda nuestra península, ¿no? Y además centros adscritos, de alguna manera, a vuestro tratamiento, ¿no? Sí, son centros colaboradores, son centros que están en todo el territorio nacional, hay 22 centros colaboradores indirectos y tenemos cuatro centros colaboradores propios, en Tarragona, en Madrid, en Asturias y en Sevilla, además de la clínica madre, por decirlo de alguna manera, que está en Roda de Abará, en Tarragona. Pues Fran Prados, director de CC Adicciones, os deseo lo mejor, felicidades por el trabajo que estáis haciendo para gente joven, gente mayores, igual no hay edades para caer en una adicción, pero lo importante de este caso es que recuperáis a la persona, vuelve a la vida aquella persona porque muere y vuelve a nacer gracias a vosotros. Felicidades, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Un placer, hasta siempre. Hasta siempre. Adiós, Fran. Gracias.